Bienvenidos amigos del canal, la final de Idol Kids se antoja complicada y después de las últimas informaciones y es que por lo visto Mediaset habría cometido el error durante un rato de subir a su página web la información que desvelaba que Haik se convertía con el 53,9% de los votos en el ganador en la final de Idol Kids. También os digo, esperarse, también os digo que quizás, quizás, porque esto solo lo han visto algunos twitter o las redes sociales y demás, en el pantallazo que os he puesto, que quizás esto sea mentira, sea un fake y tendremos que esperar eso sí al viernes para saber lo que es el día de la final a las 10 de la noche en Telecinco. Así que, pues eso, no sabemos si es verdad o no, pero se ha desvelado según el pantallazo que os he puesto de que con el 53,9% de los votos Haik sería el ganador. No sabemos si alguien ha trucado esa pantalla, esa imagen y la ha dado como ganador para hacer un fake y hacer la gracia, pero lo que os digo, tendremos que esperar hasta el viernes para saberlo. Así que nada, dejadme vuestros comentarios. Desde luego Haik es uno de los favoritos a ganarlo. No me extrañaría que nada, que esto fuera verdad. También es cierto que de tantos, un 53,9% de tantos que quedan me parece brutal, brutal, de 12 compañeros que quedan que uno se lleve el 53,9%. No sé si ese 53,9% es porque al principio se van eliminando o no. No sé cómo sería, pero bueno, hasta el viernes no lo vamos a saber. Así que nada, os transmito la información que he encontrado para las redes sociales. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos a mis suscriptores, suscriptores de Enrique de Grafía YouTube.